¡Suscríbete al canal! El pasaje evangélico que la Iglesia nos propone para celebrar la Eucaristía diaria Hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor Estamos ya en el domingo decimonoveno del tiempo ordinario Y el Evangelio lo tomamos de San Juan, en el capítulo 6, versículos del 41 al 51 En aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho Yo soy el pan bajado del cielo Y decían ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo No critiquen Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí No es que alguien haya visto al Padre A no ser el que está junto a Dios Ese ha visto al Padre En verdad, en verdad les digo El que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron Este es el pan que baja del cielo Para que el hombre coma de él y no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este pasaje del Evangelio es continuación Del que hemos escuchado los dos domingos anteriores Recordemos que todo se inició con la multiplicación de los panes Y luego cuando Jesús se despide de la gente La gente lo sigue buscando Porque han quedado, pudiéramos decir, como antojados Y Jesús les tiene que reconvenir diciéndoles Les aseguro que me buscan No porque vieron un signo Sino porque comieron pan hasta saciarse Esfuércense No por el alimento que perece Sino el que da vida eterna ¿Y cuál es ese pan? Es lo que nos dice hoy el Evangelio Yo soy el pan bajado del cielo Esto hace que los judíos murmuren Y desconfíen de Jesús Y traen a colación su procedencia No conocemos a su padre Que se llama José Y a su madre ¿Cómo dice ahora que es el pan que ha bajado del cielo? Jesús les tiene que decir No critiquen Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el padre que me ha enviado Yo soy el pan de la vida Les asegura Ustedes y sus padres comieron en el desierto Un pan que no era todavía el verdadero El pan verdadero El que da vida eterna Soy yo, Jesucristo Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Alimentarse de Jesús De su palabra y de su Eucaristía Es garantía de vida eterna Ningún supermercado Por más sofisticado que sea Nos puede ofrecer esta garantía Solo Jesús Y yo lo resucitaré En el último día Promesa del Señor Sigamos profundizando En este capítulo 6 Del Evangelio De San Juan En el que Jesús se nos presenta Como el pan de vida Que ha permanecido con nosotros A través de la Santa Eucaristía Que cada vez amemos Y recibamos con mayor fervor Este sacramento La Santísima Virgen María Madre Eucarística Interceda por todos nosotros Amén Amén